Hola, hola, hola. Aquí nos encontramos en la Convención del Santo Domingo, Convención de Jóvenes, en este año 2019. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, ya este retro segundo día, y esperamos que Dios siga nos llamando de su gloria y siga hablando, y siga tocando esta generación que Dios tiene guardada al mar y que tiene. Y nada, hoy es un placer y una bendición compartir esta proporción de la palabra con ustedes. Que les bendiga y para adelante. Hola, hola, hola. Aquí nos encontramos en la Convención del Santo Domingo, Convención del Jóvenes, en este año 2019. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, ya este retro segundo día, y esperamos que Dios siga nos llamando de su gloria y siga hablando, y siga tocando esta generación que Dios tiene guardada al mar y que tiene. Y nada, hoy es un placer y una bendición compartir esta proporción de la palabra con ustedes. Que les bendiga y para adelante.